¡Pepelucho! 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 ¿Quién estás metida? ¡Púchame, compadre! ¡Aguanta, bien pa' acá! ¿Qué pasa? Chequé esta vaina. Ya se dio el avance de Piruján TV. ¡Se echó viral! Para todos los seguidores de la pareja del momento, Ampai en la mecánica. Los atrapamos con las manos en la grasa. La bella influencer Macarena Williams y el mecánico romántico Pepe Lucho Calderón, el famoso chipeo Macalucho, fueron captados por nuestras cámaras con indecorosos besos sensuales dentro de su taller. ¡Yo vi la enguita! ¡Lenguita! ¡Papá! ¡Adiós! ¿Pero qué es esto? ¡Es el inicio de la fama! ¡Date cuenta! ¡Para, para! ¿Por qué miércoles no me mencionas más a mí si yo soy el que los ha visto con tremenda lenguaza? Macarena no me besó porque sí. ¡Ella sabía lo que hacía! ¡Claro que sabía lo que hacía! ¡Ella trajo el camarógrafo! ¿Qué? ¡Sí! ¿Se ha dado ton payado ahí ahí tú? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué va a ser? ¡Ese programa tiene un montón de rating porque se mete contigo, se mete con tu familia! ¡No les interesa humillarte! ¡Y Macarena lo sabía! ¡Pero, pero! ¿Cómo va a ser que ella traiga todo y lo monte todo? ¡Sí! ¡Dijimos que nos íbamos a poner de acuerdo! ¡Pero ella cree que puede hacer conmigo lo que le venga en gana! ¡Lo que le venga en gana! ¡Yo no lo voy a permitir, te advierto! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Qué cosa! ¡No puede ser! ¡Mira! ¿Cuántas reproducciones tiene mi cacharro? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¡Mira! ¡Está haciendo famoso! ¡Diez mil reproducciones y sigue subiendo! ¿Qué? ¡Memes, TikToks, renics, comentarios! Pelucho, es el inicio de la fama. Yo de acá voy a poder hacer que JC tenga un puesto que se convierte en gamarra y este taller va a ser un taller de Fórmula 1. Es el inicio de nuestra carrera, Pelucho. ¡Date cuenta! ¿Cómo puede ser que lo raro y lo feo se haga tan viral en internet? ¡Ey, ey! No soy raro. ¿Ah? Soy un artista emergente. Soy como, como el factor sorpresa. ¿Te das cuenta cuando metes tu mala lompa y sacas un billete de 10 lucas de la nada? ¡Sorpresa! Es como cuando vas a comer chifita y crees que es un pollito pero ¡pah! Es un tion. ¡Sorpresa! Como cuando estás, no sé, chapando con tu flaca y te metes una lenguaza. ¡Sorpresa! ¡Caracho! Sí, cuando ves a tu flaca y la encuentras con el trinche. ¡Sorpresa! Perdón. ¿Qué fue Pelucho? Perdón. No, no, no. Perdón, perdón. Es que me estás alterando. Hablas muy rápido y muy fuerte. Discúlpame. Yo no te he dicho nada, Leonardo. ¡Eh, eh! Nada te he dicho yo. ¡Eh! Vos más. Perdón. Oye. Ok, chicas. En TikTok ponen hashtag yo mi lengüita y se están... ¡Ah, bravo! Yo no lo voy a hacer, pues, chicas. ¡Sí, por favor! ¡Una, más allá! ¡Ok, ok! Por favor. ¡Yo mi lengüita! ¡Yo mi lengüita! ¡Ya, ya, ya, ya! Mucha cosa, ¿no? Muchas risitas. Si no van a comprar, se van. ¡Se mueven! Van a comprar, amor. Son mis fans. Soy famoso. Van a comprar. ¿No eres famoso, ya? Ay, yo no quiero. Sí, sí, soy famoso. Y además, ¿qué importa? Tú te has que aprovechar que ya se han venido. Van a comprar todo lo que les digamos. Van a comprarse a los chicos. ¡A la verdad! 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 ¿No te das cuenta que se te quieren tirar encima? Me gusta. Me da celos. ¿Te das celos? Sí, me da celos. Pero no te sientas así, mi amor. Yo tengo solamente ojo para ti. Y tú lo sabes. Las chicas solo quieren un videíto, ¿sí o no? Videíto. Un video. Un video. Hacemos un video. ¡Vamos! Ok, bien. ¿Estamos listas? Sí. Ok. Uno, dos, tres. ¡Yo me llamo! ¿El mecánico sensual podrá repagar el corazón del influencer? ¿Ambos serán impulsados por el motor de la pasión? Queremos que confirmen ya si están o no están. Comenten en nuestras redes sociales con el hashtag Macalucho y hashtag YoViLengüita. No sabes el favor que nos están haciendo con todo esto. Sí, nos va a salir trabajo como cancha. Aunque con lo que hizo tu amigo, no sé, nos va a llevar a un público CD que no sé si me interesa. No, no, no. Está increíble y nos caen más canjes y plata como cancha. Qué cute. 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 ¿Estás molesto? No, no estoy molesto. Estoy recontra contento de que el plan que creaste con la piruja haya salido tan bien. Ay, ¿cuál plan? A ver, ¿de qué me acusas? ¿De ser famosa y que toda la farándula quiera saber sobre mí y sobre nosotros? ¿De eso me acusas? Trajiste al camarógrafo, ¿no? Trajiste. Trajiste. Yo digo trajiste porque se me ha pegado eso por el gomas. ¿Trajiste o no? De verdad que no entiendo lo que está pasando. ¿Cómo se pudo hacer tan famoso con una frase? YoViLengüita. No entiendo. ¿Para qué se metió en la cámara? Porque es un imbécil. Es un tarado. Me logró tu plan perfecto. ¿Cuál plan perfecto? Ay, ya te dije que yo no fui. Caramba. Lo que me molesta realmente es que nos hayan robado toda la atención con una frase tan vulgar. Pero bueno, ¿qué se puede esperar del pueblo? Yo soy del pueblo. Y yo también soy del pueblo. ¡Yo mi lengüita! Ahí está, mechicas. Ahora sí, uno individual de cada una. Les pido, por favor. Ahí está. Hola. Un ratito. Ahí va, ahí va. Ahí está. ¡Lengüita! No quiero ser, está bien. ¿Cómo era que te llamabas tú? ¿Gominas? ¿Gomoza? Gomas. Era mi chapa de antes, pero ahora soy Gervasio, el influencer. Gervasio, Dios, cierto. Llegaste acá porque vio mi TikTok. Lo que pasa es que hice una rutina de skincare y yo sabía que me iba a funcionar. ¿Ahora es tu hermana? No, no. Es mi namorada. Mi noveno. Es mi futura esposa. La madre de mis hijos. La tatarabuela de mis tataranietos. ¡Gervasio! Qué lindo, qué lindo. Escúchame, vine porque estoy súper sorprendida con el alcance que has tenido en redes sociales. Mira todo esto. Con un simple video de la lengüita. Sí. Escúchame, no puedo creer que te hayas hecho famoso por mi empay también. Mi vieja siempre me dijo que yo tenía como madera para la comedia, ¿no? Para ser comediante. Mi viejo me decía que tenía como cemento para la comedia. Pero mi viejo se fue a comprar puchos y no volvió. Así que su opinión no importa. Pero mi mamá me decía, tú necesitas una oportunidad, un momento, ¿no? ¿No? ¿Era Williams te está echando flores a ti? A mí, Gervasio, yo lo entrené por si acaso. Todo lo que él sabe es gracias a mí y todo lo que yo sé es gracias a ti. Es más, ella me enseñó la lengüita, mira. Amor, la lengüita. Te voy a enseñar mis TikToks. Ah, no, disculpa, ahorita no. Gervasio, tengo una propuesta increíble para ti. Como sé que te llevas muy bien con Pepe Lucho y son muy auténticos, yo creo que nosotros tres funcionaríamos top. ¿Qué te parece si hacemos una collab? ¿Una collab? Mira, no, yo soy un hombre decente, yo no hago mañoserías, yo mi collab no la voy a enseñar a ningún lado. A ver, un collab o una collab es una colaboración. ¿Una collab? ¿Collab? Claro. Entendí collab, es otra cosa. ¿Qué te parece? A tus fans va a encantar. Sí, sí. Ok, me gusta, me gusta. A ver, ¿le has preguntado a Pepe Lucho? No, pero va a decir que sí. Escúchame, ¿quieres o no? Te respondo más tarde, ¿te parece? Porque como que tengo una reunión con mi club de fans hasta las once y media de la noche. Once y media ya hemos quedado, ¿no? Sí. Once y media y cuando me libero ya me despejo y ahí lo conversamos tranquilos, sin inconveniente, ¿te parece? Ya, genial. No te olvides de llamar, ¿no, ok? Mira que la fama dura poco. Te dejo esto, ahí está mi Instagram. Mándame un DM. ¡Eres bruto! Acabas de rechazar a Macarena Williams. Era mi oportunidad para hacerme famosa. La arruinaste. No soy bruto, soy gomas. ¿Qué es un DM? Mi amor. ¿Un mensaje? ¿Un mensaje? ¿Qué le escribo? Sí, claro. ¿Y si se molesta a Jessy? Sí. Sí. ¿Qué le signatures? ¿Qué le sertías? ¿Qué leuous? ¿Qué le